Un fatal accidente se registró la noche de este martes en la carretera federal Silao-Irapuato cerca del Parque Industrial Castro del Río. El accidente fue aproximadamente a las 7 de la noche cuando un hombre que al parecer intentaba cruzar la carretera fue atropellado por un vehículo no identificado que se dio a la fuga. El masculino quien pasa como no identificado quedó sin vida sobre la cinta asfáltica fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y quienes esperan el arribo de las autoridades correspondientes para el acordeón.